Para cumplirla, hasta abajo Llegó el bravo Cuando la gente pregunta por el bravo del solar Cuando la gente pregunta por el bravo del solar Todas las mami, todas las nenas avanzan a contestar Ese negrito es el bravo, ese es el que es Que cuando suena la conga, corre pipa en el bongón Olvidamos los insabores y los ponemos en arco Y como dice la mami, a este negro hay que gozarlo Este es el negrito que las pone a gozar Todos los pollos me dicen que las pongan guayas que hay a gozar Este es el negrito que las pone a gozar Todas las nenas, todas las mami avanzan a contestar Este es el negrito que las pone a gozar Y este es el negrito que las pone a gozar Cuando repico los cuero, los pollitos dicen fuego Este es el negrito que las pone a gozar Todos los pollos, todas las mami avanzan a contestar Y a gozar Este es el negrito que las pone a gozar Se fue el negrito Se fue el negrito